Paraná 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 En la vida, en la vida, en la vida y en la vida. Bueno, ¿qué mas? Ejército, qué tal. Eso no , eso no Asahan mo, mulan ngayon, pag-iibig ko'y sanito. Asahan mo, mulan ngayon, pag-iibig ko'y sanito. Asahan mo, mulan ngayon, pag-iibig ko sa'yo. Asahan mo, mulan ngayon, pag-iibig ko sa'yo. Oh, 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 oh. Pag-iibig ko'y sanito. No, 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 no. No, 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 no.